Bueno, hola, hola Nuevamente con la gente Y autocupleto Bueno, estamos acá nuevamente Rumbo a Sunbird Ahora mismo cargando combustible Y calibrando las buenas Tres facilidades, hasta todo Y aparte, hoy tenemos Sunbird, un incierto de Tambionica Y no se que mas Pero básicamente esos dos Vamos a terminar en el lado Tambionica 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 Un ratito al Amphi China tenia que gestionar unas cositas De staff Es increible la fila que hay Osea, atiendan Son las 16 y 46 Open Doors es a las 18 horas El concierto empieza a las 21 Y hay una fila tremenda De mas de 2 cuadros Osea, allá Todo, todo, todo eso Es fila Todo, hasta allá Arriba que no se ve Y allá, justo a la bata por el camión Ahí esta, esa es China Creo, y eso es Bané Y bueno, ese año Lo dejo ahí Estamos acá cargando celulares Porque el concierto Va a ser patente Así que hay que cargar celulares Con los chicos Y vamos a subir un poquito Ahora acá Y nos preparamos Y nos vamos Volver atrás Me va a ser peor de cabrón Hola Vamos Bueno, acá ya estamos todas preparadas para ir Y miren por favor quien esta acá Nuestro amigo Brechu Hola Brechu Y una más Una más para el cuaderno Vamos Llegamos, llegamos Usted no se imagina la subida Que falta Para llegar hasta allá No, 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 no Adiós chicos Se van a la platea Nooo Y bueno Vamos a hacerle Ayuda Entramos Ya no estamos Estamos yendo Ah Aguita gratis No, no, no No, 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 no Se consiguió entrar Y total Ahí está el puto escenario O sea Estamos al costado No estamos enfrente Pero igual Estamos enfrente mismo Estamos enfrente mismo China Te amamos Puta genial Pide dios Igual O sea Te agarro ahí Ahí Y Vamos a ver Vuelta, vueltita. Vuelta, vueltita. Pues ya nos tiramos, así que a esperar a que alguien aparezca en el escenario. Vuelta, vueltita. Vuelta, vueltita. Weu, letís. Vuelta. Vuelta, vueltita. Vuelta, vueltita. Los pasajeros, pasajeros, pasajeros ¡Gracias! 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 es una secreto de la costa ¡Ahhh! ¡Y yo mismo me preparé! ¡Nicotá! 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 ¡Nicotá, Trabajó, Trabajó! ¡Nicotá, Másica! ¡Nicotá, Trabajó, Trabajó! No, 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 no Yo sé qué no necesitas Quiero tu amor y bueno acá vamos a buscarle otra vez a las personitas hola buenísimas bueno, un cati si 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 subí a youtube por favor tenemos un canal de youtube a ver por acá tenemos que preparar el qr arki y venturas arki y venturas de arki si asi si as 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 o si asi o cami 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 hola hola buenas yo chau chau mi amor que yo a cambio de arroba eh, poquita gente ay, 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 ay 5,000 azaditos ay, carajo ay, no reventes ay, por ese quedo así que grande, boluda poni, poni, agárreme agarrar, oh, salta, salta, salta ay, ya están todos que inútil que boluda hija de puta boluda que en la boluda que en la boluda que en la boluda se estándamolos Baja tu pata, baja tu pata Para eso es lo que va ese ajo con tu rodilla, oh mierda No puedo, no le vamos a patear en China Nos estamos cagando de amane Vimos al super a comprar comida Porque nos quedamos hambre Ya nos vamos más adelante Bueno, literal no hay nada interesante para comprar en el super Así que Me estamos cagando de hambre, la puta madre Nos estamos yendo a buscar a nuestro servicio en lomitería o algo Que tenga comida hecha la puta Bueno, encontramos una lomitería que tiene cheeseburger Compramos 400 hamburguesas, boludo Por favor, maten la bolsa Teníamos demasiado hambre, en serio Compramos todo y después nos vamos a traer a la casa No, aparecen ahí, sí Wow, por favor, qué diosa Encontré un globito Y ahora sí estamos yendo otra vez a la casa Como una mascotita en el camino Vamos a llevarla para arriba Pobre Como pata otra vez ahí Que tatuca esta pao ¿De verdad? Vamos a comer Es un pequeño, vieje, boludo ¿No te piensas como medio que va a salir mal la sangre? Porque sí Listo Ya está Manejo todo A ver, seguimos aca Bacala Chi van a hacer flexiones ¿Cómo se llaman? Flexiones Flexiones Dale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ¡Vamos! 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 Un comentario sobre el día de hoy Super random, buenísimo Yo no sé qué pasó Pero concierto y after random 10 de 10 Nada más que comentar 2, 9 y 43 Mi dedo con la meme esto Se cortó, boludo La pelotuda agarra y no sé cómo mierda hace Que abre la parrilla Yo no abrí la parrilla Esa parrilla se abrió No metí mi mano ¿A qué metiste tu mano? Te juro que yo no metí mi mano ahí ¿Cómo cuesta? No, boluda Le juro que... Esa parrilla se abrió Y yo ya tenía el dedo cortado Y literalmente abrí dos segundos Lo perdí la parrilla Y me estaba chorrando mi mano Y me estaba chorrando mi mano Y no perdí nada Finalmente estamos volviendo a la casa Sí O sea, yendo Primeramente Pero bueno Vamos a ir a descansar un rato Y después vemos que acontece Ya nos despertamos No tengo voz Y... Y... Actuación de mi mano Está así Está bien Acá hay... Cinco huevos Entonces hay para... Otros pasos O solamente le le pidieron Bueno Tengo que fumar Y sin nitros No me matí No me matí Te bajé Tengo que fumar Tengo que fumar Otro de Tengo que fumar Y eso es bueno No, la tuve Tengo que fumar No te mientas No, 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 no. Después tengo acá, acá arriba, después tengo acá raspado, después acá, acá también tengo cortado. Está bien hecho, ¿verdad? Vamos a pasar a ver. ¡Cómo es real! La curación del diabola. Sí. No te atajas por mí. No te atajas por mi moración. Eso es lo más que yo quería hacer. No sé cómo. El no se bajara ahora Que temo Después de estar jodiendo un rato en la casa Ahora me miro mal Vamos a cerrar Estamos guardando todas las cosas Ahí hay una en el lado cerrando La casa Y nos mueve lo de brecho Vamos a comer lo de brecho Vamos a jugar un rato y esperamos a ver Y bueno ahora ya estamos En el auto en camino Hay que tirar la basura Si que bueno esta eso Como hacer a una apófilis Bueno acá no estamos dando el desayuno Aquí No estamos dando la merienda de Reyes Reyes Acá Toma 3 Acá no estamos dando la merienda de Reyes Toma 4 Picadillo con criollita Y jugo de laranja Y jugo de laranja Está pasando Miércoles Sentada nuevamente Con la tercera vez del día ¿Qué pasa eso? Ya llegamos a la casa en el lado Estamos arreglando las cosas Fue un fin de corto He recibido muchas cosas Interesante Muchas heridas Pero no me hubo bien Espero que les haya gustado Y denle like para mas videos Si